En un lugar rodeado por imponentes muros, la vida transcurría en un ambiente cerrado y seguro. La razón era desconocida, pero tenía envuelta al mundo exterior, volviéndolo un lugar peligroso y nocivo para los seres humanos. Los ciudadanos vivían confinados, limitados por el temor a lo desconocido. En medio de esta rutina monótona, un individuo se escapa por encima de los demás. Desde temprana edad, sentía una inquietud profunda, pudo descubrir qué había más allá de las murallas. Investigaba incansablemente, recolectando fragmentos de información y agreglando respuestas, soñando que algún día, quizás, podría ver lo que en su mente aparecía. Un día, mientras exploraba su hogar, él hizo un sorprendente hallazgo. Un antiguo periódico que mostraba un camino hacia el mundo exterior. Temblando de la emoción, al imaginar las posibilidades que se habrían ante él, decidió arriesgarse y embarcarse en una aventura que cambiaría su vida. Con valentía y determinación, el protagonista se equipó, con la chaqueta protectora y suministros necesarios para sobrevivir en el hostil entorno externo. Pasando por las puertas selladas de la ciudad, se adentró a lo desconocido, enfrentando sus miedos y desafiando los límites impuestos. Lo que encontró más allá de las murallas, fue más allá de lo imaginable. El aire era puro y fresco, cargado de una energía revitalizante. La naturaleza florecía en su máximo esplendor, con colores vibrantes y vida en cada rincón. El chico quedó maravillado ante este panorama. Un mundo que contrastaba completamente con las creencias arraigadas de su ciudad. Determinado a compartir su descubrimiento con los demás, el protagonista regresó a su ciudad con pruebas y evidencias del mundo exterior. Sin embargo, se encontró con exeticismo y temor por parte de sus ciudadanos. Romper las barreras del temor resultó ser más difícil de lo que pensaba. No obstante, el chico no se rindió. Siguió intentando con la esperanza de convencer a los demás de la verdad que había descubierto. Su perseverancia lo llevó a los frutos y poco a poco más personas se unieron a su causa, dispuestas a explorar el mundo exterior por sí mismas. Juntos, los ciudadanos y las autoridades de la ciudad organizaron una expedición al mundo exterior. La ciudad se renovó, por fin saliendo de la sin fin monotonía. El protagonista se convirtió en un símbolo de esperanza y cambio. Su historia inspiró a las personas a superar y a creer en un futuro mejor. ¡Suscríbete al canal!